Hola mis amigos, tengo varios amigos que me preguntan como es posible vacunar para la PNV una sola persona. No soy muy bueno, aquí haciendo videos, les voy a enseñar, esta es la vacuna que estamos usando nosotros aquí. Esta es la vacuna. Tratamos de quitarla, cada vez que le ponemos a la PNV, aquí las instrucciones nos dicen que tenemos que usar 0.2 por paloma. Y es pues lo que estamos haciendo, yo a mi no me gusta sobre dosificar mis animales. Y pues tratamos de usar las medidas que nos dicen las instrucciones. Y vamos aquí vermox, ya está en un gotero. Es con lo que desparasitamos. Y tenemos lo que es el pox, el medicamento, no se los puedo mostrar, aquí está en este, es un tiro azul. Y pues dicen que tienes que picarle con algo. Y yo lo que hago, con unas pinzas, corto la aguja en una medida donde le pueda dar el piquete y no se adentre mucho. Aquí tenemos un pox con la PNV, con hielo, para que no se nos vaya a fregar. Creo que ya en el momento que tenemos la, ponemos el medicamento en la jeringa, ya se pone a temperatura ambiente, que es lo recomendado. Esta es la manera que nosotros lo hacemos, tratamos de limpiar las palomas y vacunarlas. Esta ya es revacunación, nosotros los vacunamos cuando los movemos con los padres. Pues ahorita en este momento estamos usando ya tres gotas de vermox para desparasitar. Trato de usar de diferentes desparasitantes, no uso siempre el mismo, para tratar de combatir todos los parásitos. Aquí está donde ya está la piel, donde veo la piel, miro los números de aquí de esta jeringa y 2.0 es lo que les damos por paloma. Le damos la vuelta, antes la daba en el pie, como removía una escama y le frotaba con una pluma. Ahorita ya la manchamos la jeringa y como pueden ver, ya nomás le damos a que se entierre y ahí queda ya el piquete que es necesario que ocupa la paloma. Creo que ya es posible, dura de 3, 4 días a brotar. Y ya aquí usamos esto para las moscas y todo. Y ya, soltamos la paloma y proseguimos con la siguiente. Esa es la manera que pues tratamos de hacer lo mejor posible. Y pues continuamente hacemos lo mismo. Ahorita esta paloma se me, la otra paloma se me pasó, de hecho también estamos haciendo apunte. Hacemos apunte de todo para tener contabilidad de los animales, saber cuáles están en existencia y cuáles pues ya perdimos. Cuáles ya perdimos y pues hay muchas personas que tienen la oportunidad de tener amigos que los ayudan. Y pues eso está bien, casi personalmente me gusta hacerlo solo para tomarme mi tiempo y hacerlo como me plaza es el 3, 66. Aquí en esta libreta tenemos los apuntes de las numeraciones de todos los palomos que tenemos. Y vamos poniendo el color de cada paloma vacunada, así sabemos cuáles están en existencia hasta la fecha. Es un poco, no es nada fácil hacerlo solo, pero como les digo así me tomo mi tiempo y pues lo voy haciendo como vaya pudiendo. Hay palomas que son muy relajas y pues no es nada fácil vacunarlas, pero pues tenemos que hallar la forma de no afectarlas y pues hacer lo que se debe de hacer. Yo traigo en este año muchas palomas muy, muy, muy relajas. Por el trabajo no he tenido tiempo de tratar de adaptarlas a la mano y como pueden ver no es nada fácil, pero pues tenemos que hacerlo. Y es la manera de que aquí en mi palomar es como hacemos las cosas. Ahí pueden ver donde está recién vacunado queda el puntito azul. Y constantemente vemos lo que vemos en 3,40. Estamos en 3,40. Ya nomás ponemos el color. Y así constantemente sabemos cuáles están en existencia, cuáles son los que hacen falta. Muchas personas lo hacen pues diferente, pero pues te digo todos hacemos las cosas a como pues se nos acomoda. Así mire el otro día un video de un compañero que nos hizo el favor de compartir donde tienen una botella, meten la paloma. Y es fácil, creo que sí, nomás pues yo nunca lo he, nunca lo he hecho y pues para andar experimentando ahorita. Como tengo muchas palomas, tengo que pues hacerlo de la manera que ya sabemos para, pues quizás es más entretenido para nosotros por primera vez. Y pues como ahorita tenemos el tiempo de hacerlo, vamos a hacerlo. Esto ya es revacunada como les mencioné, quizás. Ya esto ya es la última vacuna. Ahorita empezamos alguna cuarentena para antes de empezar a entrenar y ya nos vamos a entrenar. Nos vamos a entrenar y hagamos lo adecuado para no perder muchas palomas, porque estos últimos años hemos perdido bastantes. Saludos. Saludos.